Música Y acá hay hielo, imagínense a la mañana, como dan las sombras los árboles todavía hay hielo acá, que divertido. Música ¿Qué pasa si con un hielo le tiramos y se rebota? Música Música Bueno acá está todo congelado, voy a hacer la prueba de pegarle de la orilla y acá no sé si voy a poder pasar. Música 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 Después de la experiencia que tuve en el golf, quise pegarle una pelota que estaba suspendida en el hielo y no pude, se me frustró porque me embarré esta barra y me embarré, me patiné. Voy a probarlo acá en la pileta, después lo voy a probar en el golf. Música 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 Como si no, es simple, rebota el hielo y va la pelota y el hielo no se rompe, está muy duro así que no siga hundirse de palo. Así que lo voy a probar en la cancha. Música 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 Excelente, no hay bunker pero bueno, bueno. Música